Yo soy... bueno, no importa quién soy, lo importante es lo que hice, ¿o no? Vaya, todo puede ser bastante absoluto si sobrepensamos un poco, pero lo que yo hice no fue para tanto. A mí me deberían de tratar como un héroe. Acabé con el círculo de la violencia. Acabé con el narcotráfico en un solo y gran esfuerzo. Vamos, hice un servicio público. ¿Por qué demonios me van a encerrar en una jaula? Todo lo que la justicia no pueda hacer por sus limitaciones, yo lo hice. Les ahorré dinero. Les ahorré estar manteniendo en sus cárceles a todos esos delincuentes. Si me preguntan, volvería a acabar con todos ellos. Lo haría definitivamente porque rompí todos los eslabones. Acabé con todos esos delincuentes. Junto con los políticos y policías que los defendían, por lo menos por un poco de tiempo. Los últimos cinco años hubo paz en este país. Todo soltaria de ella me debería estar agradecido. Un solo hombre hizo lo que todas sus corporaciones no pudieron. ¿Por qué lo hice? Podría inventarte una triste historia porque yo no tengo nada. Más allá de mi libertad o mi vida, no tengo nada. Pero la realidad es que lo hice por gusto. Ellos ya me habían quitado todo. ¿Que voy en contra de los derechos humanos? ¿Qué derecho puede tener personas que extorsionan a la comunidad? ¿Que matan a sus competidores que traficaban con nuestras mujeres, con nuestros niños, que mataron inocentes? ¿Por qué ellos tendrían más derecho que todas sus víctimas? Porque sí, si soy totalmente honesto. El problema para mí nunca fueron las sustancias que vendían. Lo que no podía seguir soportando es la manera en que abusaban una y otra vez de las personas de bien, que no tenían nada que ver con sus estúpidos negocios. Si había personas que se querían envenenar, esos eran problemas individuales. El problema social era la violencia. No fue fácil. Cada vez que mataba a los líderes, algún listillo salía a tomar su lugar. Esa fue la razón por la que acabé con toda la cadena productiva. De arriba a abajo, a los lados. Esos que iban a las casas y tiendas a extorsionar. Muertos. Los halcones. Muertos. Los que robaban. Muertos. Secuestros, homicidios. Yo era su karma cobrador. Qué bonita palabra. Mientras tanto, los civiles. El pueblo bueno. Preocupado en sus casas por nimiedades, mientras yo limpiaba sus ciudades. Como siempre debió haber sido. Lo que la autoridad debió haber hecho. Esa es la forma de hacer su trabajo. También lo hice. Le tardaron solo 15 años en capturarme ustedes. Pero esto. Esto no se acaba conmigo. Aprendí a detectar cada vez que alguien comenzaba de nuevo por el mismo camino. Y me encargaba de ellos. Yo les hice ese favor. Recibían lo que merecen. Pero bueno. Ahora que me tienen aquí y que lo han anunciado a los cuatro vientos. La pregunta es. ¿Cuánto tiempo esperan para volver a destruirlo todo? Yo apuesto a que tardarán 15 días. Yo me veo a mí mismo como un mal necesario. Pero no soy tan indispensable. La gente ahora sabe que una sola persona pudo cambiar el destino de los pueblos. Las ciudades atormentadas por delincuentes las cambió una sola alma. No dudo que habrá muchos que sigan mis pasos. Y espero que sean mucho más listos que yo. Mucho mejores estrategas. Mucho más fuertes. Mientras yo me sacrificaba haciendo todo esto por ustedes. Esperaba que se encargaran de mejorar las condiciones en todos estos lugares. Para que no tuvieran la necesidad de volver a caer en el crimen. Pero no. En vez de eso generaron otras crisis. Siempre había un problema que resolver. En vez de ayudar a la gente. Ustedes. Los elegidos por el pueblo. En los últimos años solo se dedicaron a mantenerlo polarizado. Mantenerlos en conflictos constantes. Para que no pudieran organizarse entre ellos. Contra. Ustedes. Pero eso va a cambiar a partir de hoy. Eso ténganlo por seguro. Vaya, vaya, vaya. Ya soy tan importante que la presidenta de los clérigos. Jessica Wharton. Ha venido a tomarse la foto antes de que me ejecuten. Porque no creo que me manden a la cárcel. Seguramente están planeando todo para ejecutarme. Eso les ayudará a que piensen que están trabajando. Tantos de ustedes reunidos aquí. Los soltarianos más importantes vienen a celebrar esto. A festejar por su propia caída. ¿Sabes, chico? Sí, tú, el guardia. Me das lástima. Fui quebrando los eslabones de esta organización. Me fui dando cuenta que cada vez tenía que ir más arriba. Que siempre había alguien con poder aprovechándose de la situación horrible en la que habían dejado a la gente. Siempre algún corrupto les daba las armas. Los medios para que se formara un nuevo grupo paramilitar. Una y otra vez. Siempre había alguien con poder a cargo de todo esto. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú tan orgulloso de llevarme a la ejecución? Estás sirviendo a cada una de esas personas con las que no pude acabar. ¿Crees que eso es nuevo? Por supuesto que lo sé. Gracias a ti ya podrás el ver. Muy listo. No esperaba menos. Personas con ambición. En eso nos parecemos. Tal vez un día llegues a ser presidente. Eso me repetían una y otra vez. Nunca me interesó formar parte de toda esta basura. Solo quería una vida normal. Pero no me lo permitieron. Acabaron con todo aquello que amé. En principio solo quería venganza. Pero esto nunca terminaba. Así que me propuse algo más ambicioso. Y la verdad es que ya lo estaba disfrutando. Quería cambiar el mundo y... ¿Adivina qué? ¡Lo logré! Sí, claro. En cuanto te mueras, todo lo que hiciste será acabado. Tú no has cambiado nada. Esto tiene un orden y todo volverá a ser como antes de que tú llegaras. Y tú... Serás olvidado. ¡Nadie se enterará de que tú estuviste aquí! Pensarán que los abandonaste. Y solo los presentes sabremos que acabamos contigo. Siempre pensé que los leones del ejército eran hombres valientes. Que arriesgaban su vida por la gente común. Ahora me doy cuenta que son parte de la misma basura. Pero en algo te equivocas. Yo no seré olvidado. Lo que yo hice será el precedente de lo que viene. La gente como yo se dará cuenta de la fuerza que tiene. De su capacidad. Empiezas a aburrirme. Pero en unos minutos acabará tu suplición. No estarás aquí para ver cómo todo vuelve a ser igual. Un hombre causó todas estas molestias. Pero tu error fue estar solo. Porque en cuanto acaben contigo. Esto llega a su fin. Tienes razón. Ya no estaría ahí para ver lo que suceda. Pero tengo fe. Fe. El poder está en el pueblo. Un poder que tú nunca podrás entender. Mucho tiempo trabajé solo. Cortar mi cabeza acabaría con el problema. Por supuesto que estaba consciente de eso. Y por eso dejé de estar solo. Fue difícil encontrar a alguien para este trabajo. Pero esto es como mi carta de retiro. ¿Qué? Nadie le está interfiriendo las señales. ¿Qué hiciste? Está en todos los canales. ¿Qué es esto? Bueno. Vaya. Todo puede ser bastante absurdo. Si sobrepensamos un poco. Vas a detener esto ahora mismo. ¿O qué? ¿Me vas a matar? ¿Te dije que cambiaría el mundo? Gracias por tus aportes. Gracias a todos ustedes por reunirse aquí conmigo. Les diría que lo siento. Que siento mucho lo que voy a hacer. Pero no. No lo siento. Les dije que yo era un mal necesario. Hola chiques. Bueno. No debería ser esto al final de este video. Se entiende de facto que esto es ficción. Pero al parecer vivimos en una época. Donde la gente no acepta la responsabilidad de sus decisiones. Y sus padres culpan al YouTube de las estupideces que hagan sus hijos. Porque culpar a YouTube es más fácil que ponerles atención a sus chamacos. A los contenidos que consumen. Y explicarles qué hay detrás de eso. Así que mejor empecemos a explicar. Esto es ficción. Al igual que las historias de mis últimos videos. El protagonista de esta. Está pensado para representar a un extremista. Con complejo de héroe. Existivamente narcisista. Que intenta justificar su violencia por un bien mayor. Puede que le suene conocido. Algo que es muy frecuente en las historias de acción. Y ficción. Obviamente la violencia es mala. Y un personaje como este tiene muchos problemas mentales. Su discurso puede sonar a algo que mucho les puede parecer que tiene sentido. Pero esto. Así como muchos otros discursos que circulan en las redes sociales. No quiere decir que tenga razón. O que haya hecho lo correcto. Lo que sucede ahí. Y por lo cual te parece tan convincente. Así como algunos discursos políticos. Es porque son ideas muy básicas. Genéricas. Apelan a las emociones. Tienen un enemigo concreto. Te hablan de fallas del sistema. Te presenta un bien mayor. Te da entender que puedes ser parte de algo más grande. Apelando a un sentido de pertenencia. Y te presenta soluciones extremas. A problemas reales. En serio. Seguramente ya les suena conocido. Y estas soluciones. Regularmente están más allá de los derechos humanos. O de nuestros propios principios. Lo vemos mucho en la política cuando se quieren empujar agendas. Que van quitando la libertad a la población. Doctrinas que promueven decisiones morales. Por encima de derechos individuales. Se ve también en sectas. Y no. No es nada nuevo. Todo esto que se presenta en esta historia no es nada nuevo. Ha estado presente desde antaño. Y ahora que lo saben. Si ustedes caen con algo así de básico. La responsabilidad es de cada uno de ustedes. Dejen de culpar a otros por las tonterías que cada quien comete. Dicha esta advertencia. Les agradezco haberme escuchado. Sigan amándome desde lo más profundo de su corazón. Recuerden suscríbanse a este canal. Pásenle el video a todos y cada uno de sus amigos. Y que ellos se suscriban también. Revienten el botón de like. Y avéntenme dinero para ir por unos taquitos al pastor. En paypal.me diagonal Ernesto de la Vega. Dejen todo su amor en los comentarios. Compren cosas en mi tienda. Y compartan este video todas las veces posibles. Y recuerden. Yo soy Ernesto de la Vega. Aménme. Pero no me toquen. Amén. Amén. Amén.